Música Aquí en esta zona acautizaba un avión de Ecopetrol que tenía carga en Cartagena llegaba hasta aquí hasta este frente aquí me volvía y arrimaba allá pero que sabía que ese es el punto ahí llegamos, bajábamos la carga y le echábamos un tractor para llevarla esto aquí no había muralla aquí no había nada, esto era pura y por aquí estando yo muy pelado sacaba Don Julián el gallego dos o tres canoas cargadas con diez o doce cargas de maíz inclusive el papá de él hizo viajes en esas canoas por aquí en Pagamarro hasta Cañorrabón hasta Cañorrabón ¿Quién nos perjudicó a nosotros? no solo nosotros de aquí para abajo perjudicaron a muchas ciénagas la muralla que hicieron en Portugués ¿Por qué? porque eso no tiene corriente porque no sale agua ni entra ni sale ni entra, sale al río pero hicieron un desvío al río allá sale al río entonces aquí perjudicaron a nosotros y como los ha fincado comenzaron a encerrar playón encerrar playón me imagino que no están de acuerdo de que le abran esa compuerta o hagan un puente para que vuelva y coja el mismo cauce otra vez o haga corriente y bote estos areneros que tienen amontonados porque habiendo corriente por aquí hay buena corriente y bote ¡Suscríbete al canal!